Música Nace por parte de la Universidad Mayor por los alumnos de FIMSA de realizar una feria de salud que involucre el examen preventivo del adulto, el EMPA partió así pero se fue agrandando, empezamos a involucrar diversas partes que involucra al adulto por ejemplo la parte psicológica, no solo la médica, todo en un efecto preventivo Estamos participando alrededor de 15 alumnos de medicina, internos de enfermería tenemos un psicólogo y a la enfermera y a la mayoría de los internos que están en la Universidad Mayor dentro del CEFAM Garín Me parecen bastante importantes porque muchas veces no existe el cuidado de nosotros para tener una vejez más bonita y más saludable Música Esto en general es un operativo de salud preventivo donde abarca todas las edades de la población de Quinta Normal en este caso tanto desde niños en etapa escolar que vienen a hacer un taller de enfermedades de transmisión sexuales y uso de preservativo hasta adulto mayor pasando por distintos stands y etapas dentro de este operativo mismo Bueno, nosotros como comuna tenemos un convenio que ya lleva bastantes años con la Universidad Mayor y que tiene que ver, no es cierto, con que somos docentes asistenciales pero además se crean enlaces y alianzas estratégicas para desarrollar este tipo de actividades que tienen que ver, como les decía, con la promoción hacia la comunidad Yo bailé, me faltan los chequeos, me los quiero hacer todos y el baile entretenido, la gimnasia, con los kinesiólogos, con las fonoaudiólogas son estupendos Estoy en aras de poder caminar y desenvolverme bien, como una mujer de 30 años Música Música Música